Y ya estamos en comunicación con Luis de Lía, dirigente político, preso político, podemos decir. ¿Cómo está? Nuria Hinniger, Mariens, Monzón, lo saludamos, queríamos saber cómo está y qué va a pasar el 24 de agosto próximo, Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, estamos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, contentos y comprometidos por el otro lado. Contentos porque el martes a las 2 de la tarde nos dan la libertad condicional. En realidad rige desde las 0 horas, ¿no? Pero formalmente lo vamos a hacer a las 2 de la tarde. Y estamos armando una marcha y un acto, en un acto que queremos que sea claramente contra el lawfare, denunciar lo que nos tocó vivir estos 3 años y pedir por la libertad de los 50 presos políticos, ¿no? De los compañeros que todavía están en la mazmorra del macrismo y que no tienen respuesta y en particular por dos de ellos que ya están, ¿no? Que son, por un lado, Héctor Timerman y Humberto Montero, ¿no? De la UOCRA de Bahía Blanca. Y también para hacerle un reconocimiento a todos los que se jugaron, nos dieron una mano, fueron solidarios. Pero van a venir mucha gente y nosotros queremos que la Liga Argentina por los derechos humanos ese día pueda hablar en el acto y puedan los compañeros... De hecho se suma al acto junto al foro, Luis, eso está de más... Claro, ahí estaremos, por supuesto que sí, Luis. Nosotros, bueno, creemos que va a haber mucha gente, el llamado de todas las organizaciones, porque bueno, ahora hay que pelear, todos tenemos que pelear para que no quede un solo preso político en la Argentina. Hablé con Milagro hace un ratito y bueno, creamos que también ella iba a hacer un solo palabra. Ah, perfecto. Bien. Entonces es el 24 de agosto a las 14.30, desde Isidro Casanova hasta la sede de Miles, ¿no? En La Matanza. Ah, bien, son unas 13 cuadras. Exacto. ¿Cómo está de salud, Luis? Bueno, bien, acá con Lorena que me cuida mucho siempre y me tiene así a rajatabla para que, bueno, haga todos los chequeos médicos, las cosas que tengo que hacer. Sí, y bueno, vamos llevando la vida y la salud adelante. Así es, te queremos libre y sano. Bueno, les agradezco el deseo, compañeros. Luis de Lía, pronto a recuperar la libertad, el próximo 24 de agosto, habrá una marcha a las 14.30, desde Isidro Casanova hasta la sede de Miles en Tres Cruces, 4.151 en La Matanza, donde va a haber un gran acto para celebrar este momento. Muchísimas gracias, Luis de Lía. No, gracias a ustedes por la posibilidad y un gran reconocimiento de la Liga Argentina por los derechos humanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.